Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrrr! ¡Presivo el abriga! Soy su amigo vecino y esperen mucho que hoy este es el rrrrrrrrr resumen de la semana ¡Lunes! ¡Por fin abren el maldecidísimo paso del malecón! ¡Qué cosa! ¡Que fueron los propios automovilistas quienes abrieron por su propio huevito la vialidad! ¡Ah, diablo! Si ya saben cómo son los choquitos, pa' que los invitan Además, ciudadanos tabasqueños señalan que han sido víctimas de robo de Whatsapp Y yo que me andan pidiendo dinero por un entenadito que según tenía por Jonuta ¡Diantre! ¡Marte! Después de cinco maldecidísimos años, la pichurriente y palperra selección mexicana Le ganó a la selección de los gringos a 2-0 Aunque la gente esta vez quería que perdieran esos diantres Y eso hacen bien, coño Pero bueno, al menos ganaron Si con sus disquemejores hombres ¡Sí! Sin los titulares de Estados Unidos ¡Sí! En territorio mexicano Pero, pero, que la verga Pensando bien, esa victoria no cuenta pa' una ñonga ¡Miércoles! Después de mandar una carta mera triste y conmovedora al juzgado estadounidense Este, este, le dice ¡Sac! ¡Cate a la verga! Y sentencian a Genaro García Luna Casi 39 años de prisión La corte le dijo que le tira a paro sin cadena perpetua Pero que aguante hasta sus 95 añitos pa' salir ¡A dicha! Marco Cortés, presidente del PAN Declara el PAN envergado Traicionado Y le pide explicaciones a Calderón La prepucidienta Claudia Sheinbaum Declara a México envergado y traicionado Y le pide explicaciones a Calderón Calderón dice que no se vea ni verga Es lo que hacía Genaro García Luna Y se siente envergado y traicionado Porque ya se le acabó el bacardete ¡Mueve! Israel anuncia la muerte de Yahai No sé qué rayos Sin guarra Yahai no sé qué Líder de jamás Tras un ataque en Rafa Que así sin querer también mató como a miles de otros inocentes Sin guarra O sea, sin guerra Era acusado de haber orquestado los ataques a Israel En octubre de 2023 Lo que desartó la matazón Que ahora estamos viendo desde entonces Por lo que podemos suponer Que ya habiendo matado a este señor Israel detendrá la masacre ¿Verdad? Y ya todos A vivir en paz ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Viernes! Visita Tabasco Una doctora de la democracia La científica del voto Y la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Cosas que no cambió mucho nuestra entidad ¿Verdad? Pero se agradece la visita ¡Shit! Además se suelta el aguasón A según por la presencia de un ciclón Que va a azotar por Belice Y de ahí nos manda el agua ¡Todos al albergue! Ahora sí que comiencen los juegos de la inundación ¡Safat! ¡Bat! ¡Bat! Se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama Esta enfermedad es la principal causa de muerte de mujeres en el mundo Y hablando de cáncer Fernando Gago debuta como director técnico de Boca Juniors Y pierde 3-0 ¡Qué bueno! Es mejor desinstalando el mini split Que como director técnico ¡Disfruten lo votado! ¿O cómo era? ¡Y domingo! Como en cada lluvia Se inunda la carretera Villahermosa Teapa Y el pueblo mágico de Tapijulapa Y dígame Si no es mágico vivir En un pueblo bajo el agua ¿Eh? ¡Diablo! Además Se detectan pirañas en Tabasco Pero los expertos llamaron a la calma ¡Son solo diputados! Eso sí No les tiren huesos Porque no dejan nada ¡Declararon! ¡Soy salido a Cienes Promechoco! ¡Allá no! ¡Oh! ¡Adiu! Este resumen de la semana Es presentado por la sureña ¡Jártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón Tenemos avena con cacao también ¡Cien!